Bueno, son formaciones aquí en la gluta de Yaubequín. Esta se encuentra en un costado de la cueva. Y son formaciones naturales. De repente hay espíritus malignos y perversos. Para poder llegar a la cueva Yaubequín, primero partimos de Santiago Yosondúa con rumbo a Cañada de Galicia. Ya estando ahí, hay una desviación que te lleva directo hasta la cueva. El recorrido más o menos es de media hora en auto, más 15 minutos caminando. Bueno, pues vamos a empezar a bajar por acá. A la cueva. Compasera, ¿cómo lo vamos a hacer? Primero, la seguridad. Vamos a poner una cuerda y mandar un sujeto de prueba. Especialmente el perrito o el... O el caldo, ¿no? Especialmente el caldo. También voy a ayudar a mi difunto abuelo cuando hacíamos esta clase de descensos. ¿De qué murió tu abuelo? En un accidente escalando. No. 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 Gracias por ver el video. Y ya vamos a entrar ahorita a la cueva ahí a ver qué onda. Dice que sale el endoso por aquí. Y aquí está la entrada a la cueva. Cali ya viene preparado con sus lámparas. A ver qué tal, ¿sí funciona eso o no? Vamos a ir a explorar a ver qué. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Toda la pared que se ha formado a través de los años. Y vamos bajando por este camino. Aquí está mi compasera. No sabíamos si es por aquí, pero hay luz. Entonces hay que seguir la luz. Mira cómo gotear el agua. Es importante mencionar que las formaciones rocosas que van de la parte inferior hacia arriba se llaman estalactitas. Y las que vienen de arriba hacia abajo se llaman estalactitas. Es un proceso de erosión que dura miles de años aunque lo veamos en estos momentos. Pues es algo que la tierra ha hecho a través del tiempo, ¿no? Miren cómo quedaron mis manos. Es caca de murciélago todo esto. Nos fuimos agarrando entre las piedras para que no nos cayéramos. ¿Qué botella? Pues ahora hay que enfadarse. Bien, pues ya salimos de la cueva y yo ve aquí. Ahora viene a la parte inferior que es volver a subir. Eso. Y vamos a buscar algo de comer y algo para hidratarnos. Sobre todo eso, ¿no? Pero ya acabó el recorrido. Este, compa, Ebe. Todo muy bien. Para subir. Esta escalera la puso la gente de por acá para que en este tramo que está más feo podamos bajar con mayor facilidad. Si vienen a visitar la cueva, por favor, hay que sacar toda la basura que metan porque hay que cuidarlo. Esa es la guerra. Sin dejar basura ya. Todo lo que traigan pueden entrar con ello, pero hay que sacar la basura. Muy bien. Ahí está la recomendación. ¿Verdad al paseo? Ah, estuvo muy alto. Nada más que muy cansado. Eso sí. Ebe. Son muy buenos. Traigan buenas lámparas, ¿eh? Y traigan de comer o no, Ronita. Juntos. Ahí está. Pues estamos viendo un poco chuculosa a la preta que han leído. Vamos a ver cómo bajamos. Un poquito se sentó el camino, pero ya me falta un poquito para bajar. Ahí. Bueno, dejenle pongo pausa porque ya bajaron ellos. Ahora, falta que bajen. Dios. Todos. Entonces, lo entienden más. Todos. Todos. Uno. Todos. Todos. 都是. y eso para que lo están bajando será este por si allá abajo hay algún se pide el lugar también te pide el lugar